Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, manifestó este viernes que la situación de la entidad requiere la atención del Estado, pues carecen de recursos para suplir las necesidades. Nosotros tenemos una crisis de defensores públicos dentro de la institución. Fíjate que cuando nace la institución, se supone que a los cinco años íbamos a tener 450 defensores públicos. En la actualidad tenemos 124 defensores públicos y 160 abogados adscritos que son abogados contratados por un año dentro de la institución. Y esto se debe a que no tenemos recursos económicos suficientes para poder sufragar los gastos de un concurso para defensores públicos, mejorar las condiciones salariales, mejorar también las condiciones de espacio. La falta de defensores públicos y presupuesto suficiente dentro de las principales limitaciones. Y yo le pido al Estado Dominicano, que es un tema de acceso a la justicia, es un tema de que una persona en conflicto con la ley en Santo Domingo, en la capital, en Santiago, puedan acceder a la Defensoría Pública si no tienen recursos económicos para que le asista. De igual forma, una persona que esté en la frontera pueda también tener ese mismo derecho de que el Estado le facilite un abogado a los fines de ser representado con calidad, con conocimiento y que tenga destreza también en la litigación judicial para estar a la par con el poder represivo del Estado que es el Ministerio Público. Y yo creo que con la falta de defensores públicos que tenemos nosotros y un presupuesto deficiente, no es posible, como establece la Constitución de la República, que los ciudadanos, la ciudadanía, las personas tengan acceso a la justicia. Y es un tema de un principio y un derecho constitucional. Sobre la denuncia del Colegio de Abogados, que asegura la mayoría de los casos penales son llevados por defensores, dejando de un lado a los abogados de ejercicio privado, consideró. Es así, fíjate. Lo que pasa es que nosotros llevamos prácticamente el 70-80% de los casos penales dentro de la institución. Señores, y el 99.9%, señores, son personas de escasos recursos, que no tienen recursos económicos. Y los abogados privados no litigan, no defienden, no asisten, no asesoran de manera gratuita. Y para ello, entonces el Estado le tiene abogados, abogados del Estado, valga la redundancia, que puedan dar asistencia a esas personas. Fíjate que es la minoría, la minoría, y por circunstancias muy particulares de los tribunales, es que una persona con recursos económicos puede entrar a la oficina, por circunstancias muy particulares. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.